Pachita sabía cosas. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. No solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, de cosas verdaderamente extraordinarias. Siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría.